Ah, me encanta el océano, sus oleajes, su sonido, no existe nada más relajante Oye mexican, y si te gusta tanto el océano, ¿por qué no estamos en la playa y estamos en un pinche submarino todo apestoso? Eso es fácil, perrito con el pito de fuera, no estamos en la playa porque en alta mar se encuentran los combates más caóticos de todos ¿De qué hablas? Yo no vi absolutamente nada allá arriba World of Warships Este video se encuentra completamente patrocinado por World of Warships Un videojuego sumamente épico de batallas navales, donde dos equipos se enfrentan para ver a quién la apesta más la ve El juego cuenta con más de 400 barcos a tu entera disposición, que puedes ir desbloqueando Y cada uno es completamente diferente al otro, con distintas características Puedes equiparte acá bien filoso, seleccionar a tu barco ganador y batallar en los más de 40 mapas que World of Warships tiene para ti Oye mexican, ¿pero qué pasa si yo no tengo... cambia la siguiente página por favor... si yo no tengo dinero para jugar este tremendo juegazo? No te desesperes, perrito con el pito de fuera World of Warships es completamente gratis Y puedes descargarlo ya mismo, con el enlace que se encuentra en la descripción y en el comentario fijado Prueba World of Warships ya mismo, utiliza el enlace en la descripción En la descripción, utilízalo ya, utilízalo World of Warships Batallas navales con gráficos de última generación A solo un clic de distancia ¿Me vas a dar mi parte? Me lo gasté todo en el submarino ¿Qué? Yo siempre le he tenido un gran miedo al océano A veces se nos es difícil notar la inmensidad de nuestro planeta Un planeta cubierto en su mayoría por agua De niño, me asombraba más no poder ver videos sobre curiosidades de nuestro mundo Sobre nuestras montañas Y sobre nuestros mares Y aquí es donde yo conseguí uno de mis miedos más latentes a día de hoy ¿Conoces el punto Nemo? Es conocido por ser el lugar más inaccesible del planeta Tierra Tanto es así que se encuentra a 2688 kilómetros de la zona de tierra más cercana Estás completamente alejado de tierra De toda civilización y de casa Lo peor no es esto Puedes tratar de ver debajo del agua, pero verás todo borroso Tratarás de nadar, pero los oleajes son sumamente violentos Estás completamente solo Ni siquiera hay peces No hay nada con lo que te puedas orientar Solo estás tú y el agua que te rodea Te encuentras en una desesperación Aunque trates de hacer algo Lo que sea, sabes que no lo lograrás El inmenso cielo azul cubre tu cabeza Y debajo de ti Un enorme vacío Completamente oscuro Del cual No sabemos nada La gente siempre me ve raro Cuando les digo mi miedo latente por el océano Es raro tenerle miedo a algo que creemos tan simple como lo puede ser el mar Un espacio completamente gigante Que a día de hoy permanece como uno de los misterios más grandes de nuestro mundo Es completamente inquietante y aterrador Que nuestro conocimiento sobre el mar A día de hoy Sea completamente minúsculo Y si quieren Nos ponemos pendejotes Nuestro conocimiento sobre la luna Dios Incluso sobre Marte o sobre los agujeros negros Le dan miles de vueltas A nuestros conocimientos sobre el titánico océano Conocemos poco menos del 20% de todo el mar Mientras que el resto Más del 80% de todo el océano Es completamente desconocido Ni siquiera lo hemos explorado a día de hoy Es inquietante afirmar Que no sabemos nada Sobre lo que se encuentra allá abajo Plantas sin descubrir Y aún peor Especies que escapan a nuestra imaginación No por nada se llama El profundo mar azul Culones La talasofobia es un concepto Que encierra perfectamente El miedo por el océano Cuando lo descubrí Ya no sentía pena de decir Que le tenía miedo al mar Y a las mujeres Bueno Ese es otro tema La talasofobia es un término Completamente ambiguo Podría significar algo Completamente diferente para ti De lo que significa para mí Algunos pueden temer El tamaño gigantesco del océano Otros podrían tenerle miedo A quedarse atorados En una exploración Con poca probabilidad de escapar Algunos podrían temer De lo que hemos encontrado O más bien Temer De lo que no hemos encontrado Mucho de lo que pensamos Cuando nos imaginamos el océano Son imágenes increíbles De cosas que conocemos Las arrecifes de coral El piso marino El balde de carnada David Hasselhoff E incluso Las criaturas marinas Pero realmente Una vez dejas de fantasear Con lo que conocemos Y nos enfocamos En la verdadera forma del océano Nos encontraremos con un vacío Aparentemente infinito Que quizás Nunca lleguemos a explorar Por completo En el internet Podemos encontrar montones de videos Que demuestran La escala colosal del océano Es difícil expresarlo Únicamente con palabras Hay todo un mundo Más complejo Debajo de nosotros Un mundo envuelto en la oscuridad Un mundo Con cuevas Valles Y Secretos escondidos De la humanidad Esperando ahí Tranquilos Hasta el final De los tiempos ¿Mexican? ¿Qué es lo que está pasando? Oh no Oh no Olvide poner el código bravo Al instalar World of Warships Desde el link De la descripción Para obtener Un jugoso pack De inicio Con millón y medio De créditos Siete días De cuenta premium Libertad de elección Entre el USS Phoenix El crucero japonés Kuma El acorazado francés Corvette El acorazado italiano Dante Alighieri O el HMS Wakeful Y esto Es solo una parte Del jugoso pack De inicio Que obtendrás Al descargar World of Warships Con el link De la descripción World of Warships Descárgalo Ahora No hace falta decir Que el océano Es traicionero Sin embargo Eso No ha frenado A las personas Ansiosas Por explorarlo El encanto De las cuevas submarinas Agujeros azules No Esa clase Agujeros Y los acantilados Del océano Crean Una experiencia Inigualable Sin embargo Desafortunadamente Es bastante común Que las inmersiones En aguas profundas Salgan mal El 28 de abril Del año 2000 Yuri Lipsky De 22 años De edad Se preparaba Para una inmersión En el agujero azul En Egipto Conocido Por ser uno De los lugares Para bucear Más peligrosos En todo el mundo Atravesar este entorno No es poca cosa Una de sus características Es su arco submarino Un enorme túnel De 51 metros A 50 metros Debajo de la superficie Y que se extiende Por 25 metros De largo En las numerosas Expediciones Se ha reportado Que el agujero azul Es engañoso Aparentando ser Mucho más corto De lo que en realidad es Cuando logras Bajar hasta ahí Y si esto te parece Corto cabrón Aunque Lo dudo Aunado a esto Cuenta con fuertes Corrientes marítimas Que no solo Te agotarán física Sino también Mentalmente Cuando llegas La presión Y el control Del oxígeno Son imprescindibles Y no debes Perderlos de vista Jed Lipsky Estaba consciente De los peligros Que esta gran travesía Implicaba Mantenía un gran optimismo Sobre su habilidad física A las 5 con 3 Lipsky Se embarcó En un viaje A las profundidades Del gran agujero azul Solo existe Una regla Para poder bucear En esta área Ir En grupo Pero contrario A lo que las indicaciones Oficiales dictaban Lipsky Decidió aventurarse Completamente Solo En los primeros Dos minutos De la grabación Podemos observar A Yuri Nadando en paralelo Con la superficie Hasta que se posiciona Vemos como este Lo libera De una manera Extrema Descontrolada Para que este Pueda hundirse Muchísimo más rápido No 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 Sí No 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 En este punto, su regulador se está esforzando cada vez más y más Para darle a Yuri una cantidad mayor de oxígeno de la que en realidad necesita Esto evidenciándose con las continuas sibilancias que Yuri comienza a dar en esta parte Una tras otra Pero para él, esto está funcionando Debido a que está descendiendo más y más rápido Tan rápido que él ni siquiera se está dando cuenta Y dos minutos después, podemos escuchar como su monitor de buceo comienza a sonar Señalando como la presión que está alcanzando está en un estado completamente crítico Yuri se encuentra exactamente a 82 metros Por debajo de la superficie Esto comienza a significar muchas cosas El oxígeno en su tanque comienza a volverse rápidamente tóxico Su flotabilidad está disminuyendo Y un efecto, conocido como narcosis por nitrógeno Comienza a atormentarlo Sentía una presión cada vez mayor en los tímpanos No tenía visión en absoluto Lo que significa que simplemente no tenía idea de en qué dirección iba Si es que tenía alguna A las 5.9 pm Yuri se aproxima al fondo del gran agujero azul Exactamente a 91 metros por debajo de la superficie Inmediatamente comienza a inflar su DCF Con alguna esperanza de volver a la superficie Sin embargo, esto no funciona Debido a que la gran presión del océano comienza a presionar su cuerpo hacia abajo Negando todo tipo de flotabilidad Al darse cuenta de esto Yuri comienza a entrar en pánico Debido a que su tanque ahora se encuentra completamente vacío Él está desorientado Y se encuentra completamente atrapado Atrapado ¡Suscríbete! Esto demuestra claramente que Yuri no muere en este video, así que su accidente nunca ha sido grabado como especulan algunos cineastas. Yuri no falleció en el video que te acabo de mostrar, pero tiempo después, este se embarcó en un viaje para establecer un nuevo récord personal, para lograr una profundidad nunca antes vista. En este nuevo intento, Yuri perdió la vida. Desde el incidente se recuperó el cuerpo de Yuri, sin embargo, no se puede decir lo mismo de una multitud de otros que han corrido con la misma suerte. En internet puedes encontrar diversas grabaciones de buzos descubriendo tanques, trajes, brazaletes de sus camaradas caídos. Y es inquietante saber cómo, si estos buzos no se hubieran sumergido en ese lugar en específico, los restos de sus camaradas nunca se hubieran encontrado. Quedados, confinados, para siempre, en la cripta negra, que es el mar profundo. Es muy difícil encontrar las palabras para conceptualizar el miedo a lo profundo. Hay muchas formas de verlo, muchas formas de describirlo y muchas formas de temerle. El miedo a la vida marina, o a su tamaño infinito, o a lo oscuro que es, o a lo poco que realmente sabemos sobre él. Pero, una cosa es completamente cierta. El océano, da un chingo de miedo. Bueno, culones, quería abarcar este tipo de temas en el canal. La verdad es que, le tengo un chingo de miedo al mar. Y no iba a ser un video de 700 horas, para que, para que no lo vieran completo. Así que, si les gustó este tipo de videos, no se les olvide dejar su like, para que yo vea que les gustó. Para así, explorar más miedos profundos que tengo en mi interior. Como ese miedo, completamente irreparable, a lo desolador que es el espacio. Dios, verdaderamente da mucho miedo. Muchas gracias por ver este video, culones. Si les gustó, no se les olvide de... World of Warships Ya mencioné que World of Warships se encuentra completamente gratis para PC. Es un juegazo increíble y tiene unos gráficos muy buenos para sus requisitos. No se te olvide descargar World of Warships con el link que se encuentra en la descripción. Todos los meses se publica nuevo contenido y puedes jugar tanto solo como con amigos. Descárgalo ahora para una increíble recompensa de inicio. Y muchas gracias a World of Warships por patrocinar este video. Y también a ti, por haberlo visto hasta el final, culón. No se les olvide dejar su like, suscribirse al canal y activar la campanita para no perderte de ninguna payasada que traiga este. Estad atento a la pestaña de comunidad y a mis redes sociales. ¡Sígueme, culón! Todas se encuentran en la descripción. Ahí doy muchos spoilers acerca de todo lo nuevo que se vi en este canal. En conclusión, muchas cosas que son de tu interés y que deberías de revisar, preciosote. Ya revísalas. Revísalas, ya revísalas. Estad atento para ser el primero en enterarte de todo lo que estemos haciendo. Te quiero mucho, culón. Yo fui el Mexican López. Aunque durante todo el tiempo estuvieron viendo a este perrito con suéter. Y nos vemos en la próxima, culones. Adiós. Adiós.